¿De qué quieres hablar? Es que hace tiempo que no hablamos. Ayer hablamos bastante. Sí, ¿no? Qué tonto. Chao. Kevin. Dime. ¿A qué has venido realmente? Estás ocupada. Mejor hablamos otro día. No, no estoy ocupada. Y tú no estás siendo sincero. Quieres que hablemos de lo que pasó en la clínica, ¿verdad? Solo si tú quieres. ¿Tú crees que debamos? Mira, Grace. Yo no quiero que pienses que me quise aprovechar de ti. Es que como estabas tan triste con lo de tu abuelita... No, yo no pienso que tú te hayas aprovechado de mí. Además, el beso salió de los dos. Fue de una manera muy espontánea. Sí, ¿no? En verdad. Pero eso no significa que nosotros hayamos regresado, ¿ah? No, 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 por supuesto. Yo lo tengo clarísimo. Tú y yo solo somos amigos. Amigos. Claro. Cuando Luciana y Nicolás vinieron no sabía dónde meterme. Yo tampoco. También a nosotros. Nomás se nos ocurre besarnos en el patio de la clínica. Claro. La próxima vez que nos besemos busquemos un sitio donde haya menos gente. Como un cementerio. Con los muertos. Hola, señora Chavo. ¿Cómo es eso que se besaron en la clínica? Mamá, ¿se estaba escuchando? Grace, tu abuela está internada y tú besuqueándote con Kevin. Solo fue un beso de amigos. Ah, ¿y ese beso fue en la boca? Bueno, sí. Ese no es un beso de amigos, Grace. ¿Acaso tú nunca has besado a un amigo en la boca? Yo solo he aderezado a mis enamorados. Y eso que solo tuve dos. Carlos Cabrera y tu papá. Es que tú eres anticuada. ¿Cómo? ¿De cuándo aquí será anticuada darse su lugar, hija? Este... Señoritas, creo que ya estoy sobrando. Este... Mejor me retiro. Chao. Un momentito, muchachito. Tú te quedas acá. Mamá, yo no sé por qué te pones así. Solo fue un beso. ¿Ustedes piensan regresar? No necesariamente. Ay, ¿te andas pisando así con todos tus amigos, Grace? Ay, mamá, no es cualquier amigo. Es Kevin. He sido su enamorada seis meses. Tres semanas y cuatro días. No llegamos a mes. Escúchame bien, hija. Y tú también, Kevin. En toda relación, ya sea de pareja o de amigos, hay una cosa que se llama respeto. Y si ustedes quieren besarse, van a tener que ser enamorados. ¿Entendido? Sí, mamá. Sí, mamá. Señora Charo. Este... ¿Ya me puedo retirar? Sí, anda, hijo. Con permiso. A las dos. Grace, tienes que ayudarme, hija. La familia está pasando por un momento muy complicado. No me salen más problemas, por favor. Ya, ya, mamá. Esa cara, señito Charo. Ay, ¿ha pasado algo? ¿Puedes creer que Grace y Kevin se besaron sin ser enamorados? Ay, un beso de amigo, señito. Ay, ¿a quién le pregunto? Ay, ¿a quién le pregunto? Ay, ¿a quién le pregunto? Ay, ¿eh?